Bueno, hola, ¿qué tal a todos y todas? Buenas noches. Espero estén bien. Estamos en la cita para transmitir en live sobre las proyecciones de lo que se le viene al país en este paro nacional, en estas manifestaciones, lo que está pasando en Cali con personas armadas disparando, lo de la minga, la petición del presidente Duque que se vayan para los resguardos, lo que pasó en Jamundí, lo que está pasando en Bogotá, que hubo también manifestaciones en varias ciudades del país. Mañana el presidente Duque se reúne supuestamente con el Comité del Paro y vamos a ver en qué termina, si el Comité del Paro va o no va, pero muy difícil lo que pasó hoy en la ciudad de Cali. Entonces a todos y todas, buenas noches. Voy a dar un minuto para que se conecte más gente y arrancamos como el live de la vez pasada que varios pedazos se hicieron virales gracias a muchos de ustedes. Va a durar muy poco. Yo aspiro a que este live dure unos 20 minutos y vamos a hablar de todo. La vez pasada, en el live de la vez pasada, pues la mayoría de gente me dice, usted le adivinó a todo. Son proyecciones que uno hace, no significa que todo sea así. Vamos a intentar hacer unas proyecciones igual esta vez, de qué es lo que se le viene a Colombia con el paro nacional y demás. Pero obviamente lo que yo les pido el favor es que en todo caso cuando vayan a fragmentar este video es que lo mejor que lo envíen completo porque si no se hacen muchos videos virales y a veces se puede malinterpretar. Pero entonces agradecerle a todo el mundo. Muy buenas noches. Hay gente conectada en el norte del Cauca. Hay gente conectada, veo que en Bogotá también me saludaron desde Medellín. A todos y todas, muchísimas gracias. Sí, de Cali vamos a hablar un poco, pero hay que tener mucha precaución con lo que está pasando en Cali. Y bueno, sí, también hay gente de Cali, la bella Cali, que pronto estaré por allá. Ya hasta tengo viaje, pero no les puedo decir cuándo, pero sí, pronto estaré por allá. Muchísimas gracias. Bueno, ya listo. Vamos a comenzar. Vamos a dividir esta charla en Medellín también, claro que sí. Vamos a comenzar esta charla en tres partes. En cada parte aspiro a demorarme cinco minutos y con eso vamos a tener una idea de qué es lo que está pasando. La primera parte de la charla es toda la estrategia del gobierno de Iván Duque y toda la estrategia de lo que es el comité del paro. Luego, la segunda parte de la charla es las salidas a esto. Cuáles son las salidas que tendría la situación de Colombia, las que yo veo. Y lo tercero, quiero hacer unos comentarios particulares sobre lo de Cali para poder llegar, digamos, a buen término. Lo primero, en el live anterior yo les dije a ustedes cuáles eran las estrategias del gobierno Duque y todo salió exacto. Estrategia 1, la estrategia de Nicolás Maduro, estrategia Venezuela. Reprimir y reprimir el paro para esconder la gente a punta de miedo. De hecho, se dice que el general Zapateiro dijo que en tres días iba a acabar el paro. No lo logró, pero lo intentaron. Por eso es que hubo más de una treintena de homicidios, la mayoría, casi todos, al parecer cometidos por miembros de la fuerza pública. Eso no lo tuvo Chile la primera semana. Eso no lo tuvo Venezuela. La violencia de esta época fue brutal en Colombia. Brutal. No hay que olvidar que el presidente Vizcarra en Perú se cayó por dos homicidios. Aquí treinta y es como si no hubiera pasado nada. No han cambiado ni un general de la república. Segunda estrategia de Duque. Un diálogo por debajo de la mesa con gremios, como ya lo mostré, con camioneros, con taxistas. Eso más o menos le ha salido bien. Más o menos. Tercera estrategia de Duque. Un diálogo nacional que no sirve para nada, que no va a llevar a nada. Duque no quiere negociar, no puede negociar. Lo único que está haciendo es ganando tiempo. Por eso el tema del comité del paro lo dejó para mañana el diálogo y no la semana pasada, no el viernes o ayer sábado, ni hoy. Lo deja para que lo que él necesita es ganar tiempo. Y en la ganada de tiempo él aspira a que el paro se desactive, como está pasando en muchas ciudades. Hoy salió muy poca gente comparada con otras ciudades. Entonces ellos creen que eso va para allá. Entonces tenemos ya represión estilo Venezuela. Tenemos diálogo con algunos sectores, camioneros y taxistas. Tenemos un diálogo nacional que no lleva a nada. La cuarta estrategia del gobierno Duque es una negociación política. Negociación política que va a llevar básicamente a nada y que es hablar con algunos partidos políticos para fingir algo. Eso ya yo no se los había dicho. Sin embargo, yo pensaba que lo que está ocurriendo hoy en Cali iba a comenzar la otra semana, pero ya comenzó. Que esa es la quinta estrategia del gobierno Duque. ¿Cuál es la estrategia del gobierno Duque? Pues dejar que la gente pelee con la propia gente. Hoy en muchas zonas no había policía ni ejército en Cali. Y dejaron que la gente se diera entre ellos. Que los de las camionetas, que los de la clase media, que los de Ciudad Jardín, que la minga, que los estudiantes que se iban a meter a la Universidad del Valle. Todo eso es una estrategia para ustedes. Van a ver mañana en Cali, en muchas ciudades donde vuelva a pasar esto, se va a la fuerza pública y dejan que hagan todo y que la gente mire a ver cómo resuelve entre ellos. Es la misma estrategia que utilizó también Nicolás Maduro. Y eso es lo que ya... Esa es la estrategia que van a utilizar toda esta semana, Iván Duque, para poder garantizar o para llevar a que... Se me apagó la luz de aquí que tengo, pero nada de nervios. Para garantizar que el paro se desactive. Entonces ya tenemos las cinco estrategias de Duque. La vez pasada les comenté cuatro, aquí había una quinta. En el tema del comité del paro, la cosa es muy delicada. Porque el comité del paro no está representando a la gente que está en la calle. Y la gente que está en la calle tampoco es que esté muy organizada para saber quiénes son sus voceros. Entonces están como en un callejón sin salida. Y yo vuelvo y repito, lo que hay que hacer es negociar sobre unos mínimos. Y esos mínimos tienen que ser al menos cuatro. Reforma a la policía y particularmente quitarles el fuero penal militar. Yo les aseguro que el día que le quitemos el fuero penal militar a la policía, el 90% de la violencia policial baja. Dos, un tema de renta básica por un tiempo, así sea un año. Porque la gente tiene mucha hambre. Tres, una reforma económica donde los ricos sean los que paguen el costo de esta pandemia. Impuestos verdes que el 1% más rico del país lo pague, etc. Ahí tenemos que meterle a eso. Y lo cuarto, el retorno de la democracia a Colombia. Este país está sin democracia. El Congreso no funciona. La rama judicial no funciona. Los órganos de control son órganos de persecución al servicio del centro democrático. El presidente Duque está con unos excesos de poder muy peligrosos. Entonces, eso se llama el retorno de la democracia. Ese es el primer punto que quería hablar con ustedes. Vamos al segundo punto. ¿Cuáles son las salidas? ¿Para dónde vamos? Hay cuatro salidas. Cuatro salidas tiene todo este conflicto en Colombia. Primera salida. La salida a la chilena. En Chile hubo unas protestas muy grandes en 2019. Piñera intentó la estrategia de acabar esas manifestaciones a punta de violencia. Y, luego que no pudo, encontraron una salida institucional que fue una constituyente. La diferencia entre Chile y Colombia es que Chile tenía una constitución muy cerrada. Muy cerrada. Colombia la tiene muy abierta. Yo no cambiaría la constitución del 91. Que no se cumpla es el problema, pero no es la constitución. Entonces, Chile tuvo una salida democrática. De hecho, de hoy en ocho días, a esta hora, seguramente yo estaría haciendo un live por Instagram para analizar los resultados de las votaciones en Chile. Entonces, una salida chilena, que es una salida institucional, allá fue con una constituyente, aquí puede ser con otra cosa. La segunda salida es la salida a la Venezuela. Es decir, que es la salida donde hay represión y luego deja que la gente se mate entre toda la gente, como lo que está haciendo Iván Duque. Por eso yo digo, Iván Duque está calcando la estrategia de Nicolás Maduro para lo que hizo Maduro para acabar las protestas en 2017-2018. Eso es lo que está haciendo Iván Duque. Para Castro Chavistas, el uribismo. Como la represión no funcionó y se le vino a la comunidad internacional, ahora va a sacar la fuerza pública para que la gente se mate entre todo. Toda la gente se mate. Entonces, esa es la otra salida, la Venezuela, donde reprimen todo y acaban todo. Tercera salida, la peruana, que esa para mí me parece muy peligrosa. La salida peruana es la salida de la desilusión. Los jóvenes salen, esos jóvenes tumban un presidente como Vizcarra, pasa de todo, el Estado no cambió y hoy Perú se debate entre una corrupta como Keiko Fujimori y un tipo como Pedro Castillo que no sabe mucho de administrar el Estado. Entonces, echaron medio país a la cárcel de presidentes y no pasó nada. Esa es una salida que yo temo que pase en Colombia, que pase tanto que no pase nada. Entonces, tenemos la salida a la chilena, la salida a la venezolana, que es la que está intentando Duque, la salida a la peruana, que es muy peligrosa porque es una desilusión política y hay una cuarta salida, que es la salida que yo llamo la colombianada. Ustedes han visto que Colombia nunca es campeón de nada y tampoco nunca quedamos de último. Nunca somos primeros a excepción de desigualdad y narcotráfico, pero en el resto nunca quedamos primero y nunca quedamos de último. Siempre somos un país mediocre, estamos en el quinto puesto, esto es lo que se llama un país mediocre. El miedo que yo tengo es que el paro nunca se solucione, nunca se negocie nada, pero que el paro tampoco nunca se desactive y entonces vamos a hacer como un electrocardiograma, así. Una semana de protestas y tres más o menos calmadas, una semana de protestas y tres más o menos calmadas y eso va a destruir nuestra economía de aquí al otro año. Si el gobierno Duque le está apostando a eso, es terrible, esto va a acabar con todo. Entonces ya vimos, ese es el segundo punto, ya vimos cómo está el país, las estrategias del gobierno y del comité del paro. Dos, ya les mostré las salidas a la chilena, a la venezolana, a la peruana o la mediocridad de Colombia. Y ahora quiero tocar un tercer tema que me han preguntado mucho y yo pues hay información que está llegando y es esto que está pasando en Cali. Y quiero ser absolutamente claro en esto, respetuoso con lo que voy a decir. El gobierno de Iván Duque, como lo dije y lo vuelvo a repetir, intentó acabar estas manifestaciones a punta de represión. Como no pudo, sigue un segundo paso. Todo esto es calcado de Nicolás Maduro con Venezuela. Sigue un segundo paso. El segundo paso es sacar de a poquito la fuerza pública y dejar que la gente se mate entre ellos, como lo que está pasando en Cali o en Pereira. Porque hasta hace unos días la gente decía no, es que son los ricos de Ciudad Jardín contra la minga y los estudiantes. Hoy ya no es eso. Aquí hay clase media totalmente desesperada porque no puede abrir sus negocios, que porque hay cobro de peajes ilegales, la minga se siente asediada, les han disparado a mansalva y no aparece un solo policía. Es decir, están provocando una situación donde la gente se mate con la propia gente. Ese es el problema. Y eso es lo que está pasando en Cali. En Cali. Que se va a repetir en otras ciudades. Pues si en Bogotá pasa, digamos, fíjense que la marcha uribista de camisas blancas funcionó en Cali, en Bucaramanga, aquí en Bogotá le tocó a Miguel Uribe cancelarla. Pero ante un desespero de bloqueos y eso, eso es posible que se dé. La estrategia es dejar que la gente se mate con la propia gente. Pero aquí tengan cuidado con satanizar. No es que son los ricos de Ciudad Jardín contra los otros. No, esto ya es mucho más complejo. O sea, realmente, en el gobierno Duque, esa estrategia de apagar el paro apunta a que la gente se mate con la propia gente le está funcionando. Ya es mucho más complejo. Yo conozco ya amigos de clase media, media baja, que me han llamado desesperados porque no pueden abrir sus negocios. Hay una fatiga. Entonces, esto es mucho más complejo. Incluso la diócesis de Cali venía avanzando en crear cordones humanitarios con lo que pasó hoy en Jamundí se cerraron. Porque a mí me dicen Ariel, el paro. Sí, hay un paro. Y yo dije todo lo que iba a pasar, pero ahí ya habían andando estrategias, corredores humanitarios, veedurías en materia de derechos humanos y hoy se dañó todo. Después de lo que pasó en Jamundí, ese corredor que se había armado se dañó. Y el corredor estaba funcionando lentamente, pero estaban pasando los camiones y se dañó. En Cali y en Pereira la información que tiene la Fundación Paz y Reconciliación es que están escaseando las armas en el mercado negro. Conclusión, todo el mundo se está armando. Estamos en una situación tenaz, tenaz, tenaz. ¿Qué es lo que hay que hacer? Volver a construir los corredores humanitarios para que entre alimentos, gasolina, para que entre los temas de oxígeno. Eso ya estaba funcionando lento, pero estaba funcionando. Hay que garantizar que eso entre. dos, hay que meterle veeduría en materia de derechos humanos. Esto de que civiles estén matando o disparando contra otros civiles, eso no se puede permitir. Así estemos desesperados, así la gente se sienta secuestrada, todo lo que dicen, pero eso que un civil vaya a matar a otro civil, no, 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 eso no puede pasar. Entonces necesitamos veeduría en derechos humanos y necesitamos que el presidente Iván Duque gobierne. Fíjense cómo hace Iván Duque hoy demandar a Cali a la guerra. No va a Cali, eso enardece incluso los militantes de su propio partido y le dice a los indígenas que se vayan a los resguardos. Eso va a exacerbar la violencia, eso va a crecer el problema. Yo no sé si Iván Duque es consciente de lo que está haciendo, yo no entiendo, o sea, por Dios, negocie, señor, solo tiene que negociar, la gente también ya está cansada del paro, los que están marchando, haga una negociación fácil. No, no lo hace, está llevando al extremo este país y creo que su estrategia es muy complicada. Entonces, yo les dije que este live iban a ser cortos, cada ocho días vamos a hacer un live, estuvo el domingo pasado, fue en la mañana, este va a ser, este fue en la noche, creo que los voy a institucionalizar en la noche. Ya hablamos de la estrategia de Duque, de la estrategia de los comités del paro, hablamos de las cuatro salidas posibles y hablamos del tema de Cali. Yo llamo a un diálogo, llamo al tema de reconciliación, llamo a establecer los acuerdos y restablecer los acuerdos que ya había hecho la diócesis de Cali, de los corredores humanitarios, de las veedurías en derechos humanos y esto que pasó hoy en Cali lo está dejando hacer el propio gobierno, que los civiles se maten con los propios civiles, que la gente se mate con la propia gente y ahí hay mucha gente y también les digo a todos, tengan mucho cuidado con los análisis que hacen, que son ricos contra pobres, que es Iba Jardín contra el resto, no, esto ya no es así, esto ya hay muchas cosas por debajo, esto ya es mucho más complejo lo que hay, aquí la clase media también está desesperada, hay muchos pobres que están desesperados, hay que tener cuidado con esos análisis porque si hacemos esos análisis no nos van a llevar a la reconciliación. Bueno, muy bien, casi 7 mil personas conectadas, yo les quiero agradecer a todas y todos este live, a los que se están conectando, por favor, echen para atrás el live y llamar a la gente a la tranquilidad, a la calma y que no es posible que se le comience a disparar a los civiles, esto que pasó hoy con la minga no puede pasar, disparar desde camionetas no puede pasar, eso no puede pasar, llamo a que se abran otra vez los corredores humanitarios, que eso ya estaba funcionando y que lo estaba haciendo la diócesis y llamo a la gente a respetar la vida, la vida tiene que ser sagrada, cualquier vida es sagrada de donde sea y a establecer acuerdos, yo entiendo el desespero de muchos comerciantes, de mucha gente, pero esto no se va a solucionar con violencia, tenemos que hacer diálogos y llamar a la iglesia católica que lo estaba haciendo bien con Monseñor Darío Jesús Monsalve. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches, era todo lo que quería hacer, pero una cosa que me están preguntando acá, perdónenme, me devuelvo, mucha gente me ha dicho que yo sea vocero de alguien, no, yo no soy vocero, no puedo ser vocero de nadie, yo hago aquí un ejercicio periodístico, esto es muy complejo, la vocería de la gente del paro es muy difícil hacerlo, pero hay que encontrarle una salida de diálogo a esto, y otra cosa es que vean y póngase en los zapatos de los otros para poder llegar a acuerdos y a la reconciliación, si uno mira solo de las cosas como uno quiere, es difícil entender los otros para llegar a acuerdos, pero yo hago SOS para Cali, creo que el gobierno está dejando que eso se vuelva entre comillas, digo esto, una guerra civil y los civiles están cayendo en ese juego, me preocupa muchísimo eso, muy buenas noches y no lo olviden, estamos en un punto para lograr cambios y cambios de forma democrática y pacífica, mil gracias. Gracias.